el tema de hoy se llama caminando con el señor el tema como les acabo de repetir lo vuelvo a decir por aquellos que estamos anotando caminando con el señor vamos a ver atrás la escritura este tema vamos a comenzar por algo inusual si se podría decir vamos a comenzar de colosenses pero del último capítulo en retroceso vamos a hacer 34 perdón 4 3 y 2 porque habíamos visto el 1 vamos a comenzar del capítulo 4 y así vamos a vamos a ir leyendo si se podría decir después nos vamos a ir al 3 y después al 2 y de ahí de esa manera también vamos a entender los puntos básicos de este de del evangelio del evangelio que se encuentra acá y de las claves en cristo jesús ok vamos a comenzar como les había dicho a colosenses 4 voy a poner una versión acá para que la podemos escuchar y partimos de ahí capítulo 4 vamos den a sus esclavos lo que es bueno y justo recuerde que ustedes también tienen un amo en el cielo dedíquense a la oración estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a dios todos juntos pidamos a dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje oren para que podamos enseñar el plan secreto que dios ha dado a conocer acerca de cristo oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad pues esa es mi misión compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe utilizando su tiempo de la mejor manera posible sean siempre amables e inteligentes al hablar así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan nuestro estimado hermano tíquico fiel ayudante y siervo del señor junto conmigo les dará noticias mías lo envío porque quiero que ustedes sepan cómo estamos y para que él los anime envío a tíquico con onésimo fiel y estimado hermano en cristo que es uno de los suyos ellos les contarán todo lo que ha pasado aquí aristarco mi compañero aquí en la cárcel les manda saludos al igual que marcos el primo de bernabé ya les di instrucciones acerca de marcos de recibirlo muy bien si alguna vez va a visitarlos jesús a quien llaman el justo también les manda saludos yo son los únicos judíos creyentes que han trabajado conmigo por el reino de dios y han sido un gran consuelo para mí bien los saluda epáfras quien es siervo de jesucristo y uno de ustedes él siempre ora y pide que se mantengan fuertes que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que dios quiere que hagan puedo decirles que epáfras ha trabajado duro por ustedes y por todos los de la odisea y de hierápolis lucas el médico tan estimado y demás lo saludan saludan de mi parte a todos los hermanos de la odisea a ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa no terminen de leer esta carta por favor asegúrense de llevarla a la iglesia de la odisea quiero que ellos la lean y que ustedes lean la que les envía a los de la odisea díganle esto arquipo asegúrate de hacer el trabajo que el señor te ha encomendado o pablo los saludo y les escribo desde la prisión estas palabras de mi puño y letra que él se tor los bendiga en abundancia con los censes aquí vamos a tomar unos puntos pero lo escuchamos todo para poder realmente entender el contexto de una de las cosas una de las claves que estamos viendo en colosenses acá es que una de las de que de las oraciones es que cada uno de nosotros tenga el conocimiento no no para guardar lo que se nos ha dado sino para mostrarlo podemos ver a podemos ver que comienza a comienza y sigue en el 2 donde dice que nos dice dedíquense en oración dedíquense en oración para que dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por otros a fin de que dios nos abra las puertas para proclamar la palabra el ministerio de cristo por lo cual estoy preso oren para que yo anuncie con claridad como debo de hacerlo compórtense sabiamente con los que no creen en cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno nos redargúe y nos exhorta en que que veamos la oración como una parte vital en nuestra vida que nosotros estemos en oración y listos para enfrentar cualquier situación mediante de la oración que todos nosotros pidamos que se nos abran las puertas para comunitar el mensaje nosotros muchas veces hemos orado para que vengan las personas que vengan las personas que tienen que venir al conocimiento y que el padre nos abra puertas para que nosotros podamos ir a esas personas para que vean cada oportunidad para dar el mensaje y dice que que nos abra las puertas a fin de que abra las puertas para proclamar la palabra el misterio de cristo el cual él dice pablo él estaba preso dice para que nosotros podamos anunciar y comunicar el mensaje a la gente que podamos ir allá afuera y poder compartir este mensaje dice aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje ahora para que podamos enseñar el plan secreto de dios que ha dado a conocer y el 5 el 5 ya lo habíamos mencionado en otras clases previamente el 5 sería una el versículo clave dice compórtense sabiamente con los que no creen en cristo entonces que no creen en cristo no aquellos que se rehúsan sino aquellos que nunca han escuchado el mensaje de cristo nosotros tenemos que comportarnos sabiamente que es lo que lo que hemos estado hablando verdad que nosotros no somos del mundo nuestro enfoque no es imitar al mundo nuestro enfoque no es que el mundo nos acepte mi enfoque no no es que la que en el mundo que hacer en el sentido no mi mi vida en cristo no se trata de imitar al mundo es todo lo contrario cada vez que nosotros nos enfocamos en todo lo que en el mundo pasa todo lo que la gente hace entonces nosotros estamos quitando el enfoque porque dice compórtense sabiamente y la palabra sabiamente de acuerdo compórtense de acuerdo a la palabra y se compórtense sabiamente con los que no creen en cristo cuáles son los que no creen en cristo en el mundo verdad cuando nosotros vamos a nuestros trabajos a la escuela, cuando nosotros estamos alrededor de las personas que no creen, la forma sabia es que ellos reconozcan y que ellos puedan ver la palabra, porque esa es la oportunidad de hablar en el evangelio, cuando en mi testimonio va a abrir puertas para hablar del evangelio, pero como voy a hablar del evangelio si las personas no ven como yo me estoy comportando es diferente a ellos, entonces cuando ven que Nathan no se asusta y dice no, Nathan tiene paz todo el tiempo ¿por qué tienes paz todo el tiempo? nos han dicho eso ¿verdad? ¿por qué tienes paz todo el tiempo? ¿por qué estás siempre alegre? ¿por qué siempre tienes ese gozo? esa es la oportunidad cuando nosotros estamos abriendo puertas por andar sabiamente ante un mundo de que solo quiere imitar a los demás entonces dice oren para que yo anuncie con verdad esta palabra pero compórtense sabiamente con los que no creen aprovechando al máximo el momento oportuno el momento oportuno Dios lo va a dar pero a través de nuestros comportamientos y hábitos porque las personas van a decir van a van a van a ver nuestro andar van a ver nuestras actitudes van a ver nuestros comportamientos y eso van a ir abriendo puertas para que las personas vean esa luz que ellos no tienen van a decir oh yo veo algo diferente en ti que es lo que te veo diferente tú eres alguien diferente hay algo en vos que yo no entiendo hay algo en ti que yo no entiendo no comprendo que es que es diferente en ti entonces nos van a preguntar qué es lo diferente en nosotros porque creando oportunidades cuando nosotros creamos oportunidades es a través de nuestra vida es a través de nuestro ejemplo por eso y no solamente a través de la palabra sino de nuestra vida compórtense sabiamente comportándose sabiamente con los que están afuera compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe utilizando bien el tiempo de la mejor manera posible de la mejor manera posible entonces de la mejor manera quiere decir de la mejor forma en la que nosotros podemos comportarnos habíamos dicho también no hace mucho que el 4 5 dice perepeteo esto quiere decir caminar moviéndose hacia adelante se acuerdan que pablo dijo yo me muevo hacia adelante y dejo lo que está atrás dijo pero porque pero todo lo que yo era antes lo dejo hacia atrás y me muevo hacia adelante a lo que veo adelante entonces esta figura de perepiteo que es caminar a la meta a la meta de fe entonces dijo dejo todo lo que está atrás lo dejo no me importa y me muevo hacia adelante me muevo hacia adelante esta es la palabra perepiteo pros que quiere decir moviéndose hacia adelante comportarse con sabiduría antes lo que no tienen fe es moverse adelante porque porque cuando nosotros nos movemos hacia adelante ellos nos van a seguir de alguna manera ellos nos van a seguir por nuestro ejemplo porque cuando me muevo hacia adelante en esa nueva identidad en la nueva identidad va a llamar la atención de muchos ellos van a ver la diferencia en nosotros y ellos se van a ir moviéndose adelante con nosotros por medio de la de la como nosotros nos comportamos es a través de eso que nosotros nos movemos hacia adelante de esta manera utilizando es otra palabra que dice invirtiendo saben que es invertir es cuando nosotros ponemos cuando ponemos cuando nosotros ponemos cuando nosotros hacemos algo que nos trae un provecho o nos trae una ganancia entonces cuando yo invierto quiere decir que voy a tener una ganancia de lo que estoy haciendo entonces cuando invierto mi tiempo en Dios voy a obtener las bendiciones de Dios estoy invirtiendo en mi tiempo estoy ganando algo no sé ya no es tanto de interés sino de que cuando yo invierto en la palabra la palabra va a dar sus frutos en abundancia y sobre abundancia entonces invirtiendo bien el tiempo aprovechando bien el tiempo para la palabra bien de la mejor manera posible se acuerdan del talento se acuerdan los talentos cuando la parábola de los talentos donde podemos ver de que a cada uno se le fue entregado un talento y pone un ejemplo y dice y uno lo puso en el banco y dice y adquirió intereses esa es una figura quiere decir de que él comenzó a trabajar lo que se le habían dado y por eso acumuló el doble y el triple de lo que él se le habían dado hay uno que no lo usó entonces esa persona no utilizó bien el tiempo para invertirlo pero acá la parábola del talento solo da a enfatizar de que las cosas que se han dado no solamente han sido para sentarse sino para crear oportunidades en nuestra vida para hablar de la palabra para caminar en la palabra crear oportunidades no solamente es hablar la palabra sino vivirla yo creo oportunidades para mí mismo ¿por qué? porque voy a recibir el interés voy a recibir el fruto y hacerlo entonces ese es algo que nosotros tenemos la palabra caminar la palabra caminar en este en este énfasis de perepeteopros quiere decir andar por todas partes caminar es la figura de andar por todas partes es decir caminar con la libertad de capacidad caminar caminar que es con la libertad de capacidad ¿por qué puedo caminar en Dios? ¿por qué puedo caminar al lado del Señor? si se podría decir de esa manera o en el Señor ¿por qué puedo caminar en Cristo? porque tengo la libertad de capacidad esa es la diferencia no la libertad de hacer lo que yo quiera sino la libertad de capacidad como cuando alguien es equipado tiene la libertad de hacerlo porque sabe cómo hacerlo entonces esta el caminar con libertad quiere decir caminar en la capacidad dada entonces cuando nosotros caminamos cuando caminamos hacia adelante estamos dando estamos caminando de acuerdo a la capacidad que se nos ha sido dada por Dios esta es la manera entonces porque muchas veces nosotros podemos malinterpretar y decir libertad en el sentido de hacer lo que queramos pero cuando la palabra pone la palabra libertad o une la libertad en Cristo quiere decir que Cristo ya pagó para que la libertad en capacidad ¿vale? como cuando por ejemplo alguien va a caminar las olimpiadas tiene la libertad de hacerlo porque ha estado entrenado no tiene ningún obstáculo entonces cada vez que vemos la palabra libertad en Cristo o la libertad en algo quiere decir la libertad de capacidad porque ya hemos sido aptos o capacitados podemos tener esta libertad de capacidad entonces esta palabra de caminar o moverse hacia adelante como Pablo decía pues abandono todas las cosas y las dejo atrás y las tengo por basura y voy hacia adelante a la meta de Cristo por eso Pablo dice básicamente tengo la libertad en Cristo que lo que antes me podía acusar que lo que antes me podía condenar y lo que antes podía quitarme la libertad de caminar en él ya no lo tengo ¿por qué? ¿por qué? porque por gracia ¿verdad? entonces nosotros es la misma tenemos la misma libertad de capacidad especialmente como prueba de habilidad esta libertad de capacidad es específicamente con prueba de habilidad estamos habilitados en el sentido figurativo de comportamiento es seguir como un compañero devoto ir ocuparse caminar sobre esta es la palabra vuelvo y repito que estábamos en Colosenses estamos leyendo Colosenses 4 y estamos enfatizando en el momento hasta hoy el 5 donde es caminar y habla y ahora podemos volver y dice comportarse con sabiduría ante todos los que no tienen fe utilizando bien el tiempo invirtiendo bien el tiempo ¿por qué? porque así como los talentos nosotros hemos recibido un don un don de capacidad un don de libertad un don que a través del Espíritu Santo nos ha habilitado para vivir no figurativamente sino para vivir en un constante caminar sobre la libertad de capacidad en Cristo ok so Natalie ¿quieres ayudarme a leer esta parte? Natalie nos va a compartir la misma descripción pero en inglés to walk to tread around that is walk at large especially as proof of ability figuratively to live deport oneself follow as a companion or for sorry go be occupied with walk about so básicamente andar en Colosenses 4 5 es andar por todas partes andar por todas partes es decir caminar con la libertad de capacidad con los habilitados ¿por qué? porque tenemos la libertad de capacidad esa es la diferencia la libertad de capacidad entonces podemos ver acá donde dice dedíquense en oración perseverando en ella con agradecimiento el agradecimiento es vital en cada una de nuestra vida para poder invertir bien en los negocios de arriba orando todo tiempo unos por otros y orando para que se abran dice así mismo en el tiempo para que oren para que anunciemos con claridad este evangelio y para que se abran puertas para que se puedan abrir puertas ahora vamos de retroceso como habíamos dicho vamos al 3 si si pues habéis resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poner la mirada en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios 4 cuando cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricias que es idolatría 6 cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia 7 en las cuales vosotros también sabundéis en otros tiempos cuando vivías en ellas pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escrita siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de dignidad de humildad de macedumbre de paciencia 13 soportados unos a los otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja con otro de la manera de cristo de la manera que cristo os perdonó así también haced vosotros y sobre todas estas cosas vestidos del amor que es el vínculo perfecto y la paz que de dios gobierna en nuestros corazones a la cual así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñando enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales 17 y todos los que hacéis sea sea de palabra o de hecho haciendo todo esto en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amar vuestras mujeres y no seis ásperos con ellas hijos obedecer a vuestros padres en todo por esto agrada al señor 21 padres no exasperéis vuestros hijos para que no se desalienten siervos obedecer en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sin sino con corazón sincero temiendo a dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que el señor recibiréis la recompensa de la herencia porque en cristo señor servís servís 25 más el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciera porque no hay excepción de personas vamos a desglosarlo solo vamos a ver puntos pero es importante a veces o mejor dicho la mayor de tiempo leerlo para entender el contexto vamos a enfatizar primero el 5 vamos al 5 bueno del 5 al 10 habla de las cosas que tiene uno que dejar y dice así mismo dejar todo esto y habla de lo que hay que dejar a todo todo esto hace que Dios dice se enoje con los que son desobedientes esto era hacia ustedes antes cuando llevaban una mala vida pero ahora quiten de su vida todo esto y dice enojo y ira maldad insultos no mientan los unos a los otros porque ya se despojaron del antiguo humano que era era el mal que hacíamos ustedes han sido revestidos de una nueva forma de ser Dios los ha hecho nuevos en la imagen de aquel que lo creó hasta que llegue en el pleno conocimiento en él y y el 3 dice y si han resucitado en cristo busquen las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra del padre vemos el 6 dice por el 6 al 9 déjenme ver y vamos voy a saltarme al 15 porque eso ya lo he puesto el 15 dice que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo la cual fueron llamados a un solo cuerpo y sean agradecidos que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza instruya y aconsejen unos a otros con toda sabiduría cantando salmos e himnos aparentemente nosotros estamos viendo leyes tenemos una lista de todas las cosas que hay que dejar y habla de castigo si vemos habla de castigo habla de ira nosotros seguimos la palabra no meramente solo por reglas ok esto solo son figuras de las que hablando si vemos el 5 si vamos al 5 regresemos al 5 el 10 perdón ustedes se han revestido de una nueva forma de ser dios los está haciendo nuevos a la imagen de aquel que los creó hasta que llega al conocimiento pleno aquí pablo está hablando de gracia y de ley cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de la tierra cuando nuestra mirada está demasiado en eso entonces en nuestra mente siempre se va se podría decir activar la ira del mundo hemos hablado de la ira del mundo se acuerdan dios no solo está diciendo tienen que dejar esto porque si no lo voy a castigar no está hablando de eso todas estas figuras hablan de que si nosotros quitamos si se podría decir la no la ley moral como les podría decir si antes pero si lo quitamos queriendo forzarnos a nosotros mismos en cambiar like oh tengo que hacerlo es una figura muy fuerte cuando nosotros decimos tengo que cambiar es como decir oh yo quiero yo quiero caminar en esta senda para alcanzar el amor de dios a diferencia voy a caminar en esta senda porque ya tengo el amor de dios entonces la figura aquí de lo que tenemos que dejar no se está enfatizando a que dios necesita nuestra ley moral lo que él quiere que nosotros veamos en el conocimiento de cristo es que nosotros ahora podemos caminar no por la ley moral sino por cristo porque nos identificamos en cristo cuando yo me identifico en cristo quiere decir que ya no tengo que pensar tanto en el cambio sino la transformación si me explico si está ese punto porque la ley moral solo por querer forzarla la ley moral no cambia al hombre el de oh yo tengo que hacer esto para no sentirme así yo tengo que hacer esto que yo tengo que hacer entonces estoy regresando a la ley por por eso viene el castigo en todos los que no hacen esto porque mi mente me lleva al tengo al debo en vez de ahora tengo la libertad por eso hemos leído se acuerdan que tenemos la libertad que es lo que igual fue la libertad que leímos en en Colosenses 4 5 que tenemos la libertad de que peripete o pros quiere decir andar en todas partes caminar con la libertad de capacidad tengo la capacidad de Dios porque he sido transformado en el evangelio de Cristo porque entiendo de que lo que yo fui ya no soy ya no me identifico con lo que dejé atrás cuando Pablo dice y lo que yo era antes ya quedó atrás y sigo y prosigo a lo que está delante de mí y que es lo que está delante de mí Cristo va delante de mí como mi Señor y sigo su sacrificio el sacrificio de Jesús es el que me guía y cuando veo lo que Jesucristo hizo en mi vida puedo ser transformado sin la oración de tengo que hacerlo porque si no porque si no soy malo entonces si yo creo de esa manera la ira de Dios viene a mí y no puedo cambiar porque estoy enfocándome en la ley moral en vez de la libertad de capacidad eso es básicamente también romanos que me enseña que a través del sacrificio yo puedo ver una nueva criatura en mí y puedo ser transformado por lo que Dios ha dicho en Cristo en mí pero es muy diferente a pensar de que tengo que hacer algo para cambiar mis hábitos y para cambiar mi forma en la que yo me conducía antes y tratar de cambiar mis comportamientos y mis hábitos de mente y mis hábitos de las cosas que yo hacía antes con la oración de tengo porque estoy poniendo una carga sobre mis hombros en vez de caminar libremente en Cristo con ese gozo y felicidad porque nuestra manera de pensar cambia nuestras actitudes verdad si yo pienso que me están obligando no voy a ser tan feliz de hacer algo pero si yo creo en oración y súplica de agradecimiento por lo que se ha hecho en mí puedo ver la transformación que habla la palabra y hacerlo porque Dios me amó y caminar desde el amor de Dios no por no llegar no querer hacer algo por ganarme el amor de Dios sino voy a caminar porque él me amó primero porque puedo ver su amor que dio a su hijo y cuando veo y camino en Cristo entonces puedo ver que he sido transformado ese pensamiento como que me ayuda mejor verdad porque cuando regresamos a la ley queremos obligar a nuestros pensamientos y hábitos a cambiar pero entonces esa es la ley moral sin Cristo nadie puede cambiar con la ley moral sin Cristo si todo el mundo quiere cambiar sus hábitos y quitar al Cristo nadie puede cambiar porque está regresando la ley porque está tratando de querer cambiar la carne purificarlo de afuera nadie puede purificar la carne nadie puede ser transformado de afuera porque entonces es una forma farisea de decir oh tenés que poner un lazo en la fiera por decirlo así verdad en lo que éramos antes es tratar de calmar la ley moral en nosotros queriendo hacerlo en la forma de ley pero la forma de gracia no me dice que tengo que seguir la ley moral para purificarlo de afuera sino puedo ser transformado de adentro y porque Dios me dice las cosas que es para mi interés acuerda que dijimos que teníamos en quién primeramente en mí verdad si yo veo lo que Dios me dice y me dice oh margarita mira esto y esto entonces estoy invirtiendo en mi bienestar entonces puedo ver la transformación en la forma en que invierto en mi transformación es comportándose con sabiduría conmigo y ante los de afuera pero este comportamiento vuelvo y repito no es es ver las bendiciones de Dios en mí no es oh entonces ya en yo ya no puedo hacer esto porque entonces regreso a la ley no veo en el gozo de hacer todas las cosas para el Señor cualquier cosa que yo haga es para el Señor no es para los hombres entonces para poder ver el gozo y estar agradecido y orar por todos tengo que ver tengo que ver el evangelio de una forma diferente más que una carga entonces sigamos sigamos ya con el con el pensamiento entre la ley moral y las actitudes con Cristo o la ley moral si se podría decir pero con Cristo mis actitudes o la actitud va a definir la mente en Cristo y por eso acá en el 3 dice que la paz de Dios al casi al final dice que esa paz va a permanecer en nuestra vida mientras que nosotros podamos ver lo que Dios quiere y la paz y tú guardarás en completa paz aquel en cuyo corazón en ti persevera cuando nosotros pedimos paz es porque hemos perseverado constantemente en lo que la palabra dice que es lo que la palabra dice para conservar la paz lo que hemos en Cristo verdad las cosas que están en Cristo entre más invierta en esta en mi en afiliación con el padre más voy a poder ver el propósito entonces no se trata de forzar en seguir reglas como una moralidad sino como una moralidad en forma de purificación la ley moral cuando se purificaban verdad antes sino se trata de una mente renovada de saber que la persona que yo era ya no soy entonces no es oh no es que no tengo que hacer eso sino yo ya no hago eso porque yo ya no soy quien era se oye como difícil verdad porque me está diciendo que pues yo soy la misma persona como voy a identificar lo que yo era con lo que yo soy entonces solo pongamos un dedito ahí entonces se trata de renovar la mente sabiendo que la persona que yo era ya no soy entonces cuando tenemos estos hábitos que equivalen a los comportamientos los hábitos no son la causa cuando hago una acción repetitiva el síntoma o la causa no quieren decir que sean mis hábitos o entre más lo hago eso quiere decir que por eso yo soy quien soy los hábitos no no definen porque porque son patrones de comportamiento son patrones de pensamiento los hábitos no son la causa de lo que me hace si no son las cosas que van a mi mente acuérdense que antes de hacer su hábitos son los pensamientos los patrones quiere decir que era lo que me regía antes era algo habitual si mis pensamientos están en lo que yo quiero hacer y en lo que yo no quiero hacer en lo que yo debo hacer y en lo que yo no debo de hacer estoy regresando a la ley si me explico estoy imponiendo a mi mente por eso dice que la ley de la carne va contra el espíritu porque porque la ley de mi cuerpo yo le estoy diciendo a mi mente no lo haga pero estoy peleando con lo que yo quiero hacer pero cuando voy y dice tú perseveras en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera entonces cuando mi mente va a la palabra entonces yo voy a lo que me transforma entonces mi forma mis hábitos no son la causa de decir oh yo entonces yo no he cambiado la forma en que nosotros cambiamos es ir a la palabra en lo que me transforma no voy a hacer no voy a hacer eso porque no voy a hacer algo porque yo quiero ser mejor yo soy mejor ahora por eso quiero hacer algo parece filosofía pero funciona si o no cuando yo digo no es que yo no me siento tan tan bueno porque todo mi empeño que he hecho no me hace sentir mejor entonces estoy regresando a la ley por eso los hábitos no cambian porque es mi manera de verme es mi manera de decir oh es que yo sigo haciendo lo mismo entonces no soy mejor si me explico pero qué tal si digo yo soy mejor por eso puedo hacer algo diferente cualquiera me podría decir eso suena a psicología pero no muchos de nosotros estamos entrenados por la ley estamos entrenados de que tengo que hacer algo para sentirme mejor tengo que comprobar a mi mente de caminar con toda la ley moral y reglas para poder comprobar que soy mejor cuando la verdad yo ya soy mejor y porque soy mejor puedo caminar en ello entonces mi mente se está identificando con los logros de Jesucristo por qué porque yo no yo no hago algo para ser mejor yo estoy haciendo algo porque cristo ya me hizo mejor ya me hizo capaz y es la libertad que tenemos en cristo es la liberalidad que pablo decía dejo todo lo que está atrás no me enfoco en lo que está atrás me enfoco en cristo que está adelante porque tengo la libertad de que en cristo la mente de cristo que yo puedo caminar en él nosotros tenemos que dejar de entrenar nuestra mente en tratar de hacernos sentir de acuerdo a la ley seguir a la ley moral y seguir estos hábitos de patrones de comportamiento de que tengo que hacer esto para que esto me haga sentir bien o que para eso me haga sentir mejor o para que esto me haga sentir más santo o para que esto porque purificar la carne y tratar de cambiar nuestros patrones de una forma de acuerdo a la ley pero no de acuerdo al evangelio de cristo pero vamos a poner un punto en caso que no esté claro lo vamos a explicar mejor entonces los hábitos los hábitos si nuestros hábitos si van a influir en nuestro comportamiento pero los hábitos vuelvo y repito no son la causa de decir que estos hábitos son los resultados estos hábitos son los resultados de en qué línea estamos nosotros queriendo queriendo estar justificados podemos ver el 10 regresemos a Colosenses alguien que lo tenga ahí lo puede leer Colosenses 3 10 revestidos de nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno podemos ahora si se entiende este versículo dice para que vivan para que permítanme que este creo que dice diferente esta que tengo la mano denme unos segundos dice ustedes se han revestido de una nueva forma de ser que es la forma de ser acuérdense que Jesucristo no está hablando de hábitos está hablando de pensamientos todo todo cada hombre de acuerdo a sus pensamientos entonces en que estamos pensando estamos pensando en tratar de ser mejores o que estamos imitando entonces dice ustedes se han vestido de una nueva forma de ser Dios los está haciendo nuevos a una imagen del que lo creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de él en qué es lo que estamos conociendo esta manera en esta nueva manera de vivir o en esta vida nueva ya no importa si usted judío circuncidado si ven la la conexión cuando nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo ya no importa si es judío gentil bolivre porque pone colosenses esta figura aquí porque está hablando de que no importa ya la ley ya no importa si tú estabas en ley si no estás en la libertad de que ahora estamos siendo transformados de acuerdo a esa imagen a qué es lo que en cómo pero cómo dice cómo vamos a ser transformados a veces nosotros queremos saber cómo vamos a ser transformados porque mientras que nosotros no dejemos que nuestra mente nos haga pensar de que nuestros hábitos son los que nos definen nuestros patrones de comportamiento son los que nos definen entonces nosotros podemos llegar a entender que es Cristo por eso por eso por eso la palabra anteriormente estábamos leyendo en 4 5 dice compórtense con sabiduría ante todos los que no tienen fe utilizando bien el tiempo compórtense el comportamiento es importante porque aunque estamos en gracia tenemos que obedecer algo que es lo que tenemos que obedecer para comprobar la buena voluntad agradable perfecta que es lo que tenemos que obedecer el 10 como estábamos hablando los comportamientos no son los que nos lleva a una vida transformada mi comportamiento no me va a transformar eso no me va a llevar si yo digo yo no voy a hacer esto ya ese comportamiento no me va a transformar porque yo lo estoy viendo de una forma de obligación estoy forzando a mi mente a que haga algo y está peleando la ley con la gracia en mi vida porque estoy mi enfoque está tratando de pelear ese hábito entonces cuál tiene que ser mi forma de verlo no es pelear con lo que yo era antes sino dejar que la palabra me transforme ya decir oh ya yo ya no tengo problema con eso porque eso que yo hacía antes yo ya no soy cuando veo cuando veo esto es cuando yo veo una forma diferente en mi vida antes por decirlo si verdad antes yo me enojaba más rápido pero ahora yo no me identifico con eso no quiere decir que no nos vamos a enojar pero cuando viene la palabra nuestra mente podemos identificarnos no como sujetando algo en mí sino entendiendo de que la capacidad que yo tengo puedo dejar que eso pase de mí si me explico entonces estos resultados los resultados de una nueva vida son la transformación si yo quiero ser transformado tengo que poner lo que la palabra dice en mí y estos resultados estos resultados nos nos dicen qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora ahora podemos ver que los resultados antes de acuerdo a la naturaleza que teníamos era diferente a la naturaleza que tenemos podemos ver en Efesios que dice que los resultados que nosotros teníamos eran porque teníamos los pensamientos de acuerdo si dice Efesios 2 si lo quieren leer no lo vamos a leer porque me quiero enfatizar más en Colosenses pero Efesios 2 dice que nosotros seguíamos la corriente del mundo entonces al seguir la corriente del mundo es difícil ser transformado porque estamos poniendo otra información en nuestra mente que va en contra de lo que Dios quiere que nosotros sepamos para que vayamos hacia adelante la información que nosotros ponemos en nuestra mente también va a influir de que estoy siendo transformado se acuerdan romanos no se muelden a tanto al mundo no se muelden a lo que ven no se muelden a esto porque 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 Dios pone igual esas reglas o mejor esta forma porque sabe de que muchas veces nosotros vamos a ser influenciados y esta parte cuando nosotros dejamos que el mundo nos da esa influencia es cuando dejamos que las cosas del mundo cambien nuestra forma de pensar cambien lo que Dios quiere en nosotros entonces cuando vemos demasiado las cosas del mundo estamos diciendo básicamente que la la vieja naturaleza tiene poder en mí porque el mundo viene de la vieja naturaleza verdad si o no lo que éramos antes lo que hacíamos antes el mundo está regido por la moda y no digo algo como para condenación si no vemos todos estos índices pero si yo quiero ser transformado los resultados que antes tenía si identificarme en Cristo ahora que me identifico con Cristo entonces los resultados no van a ser lo mismo porque voy a seguir a Cristo entonces las cosas que están en el mundo por eso la Biblia dice la vanidad del mundo porque dice la vanidad del mundo porque es lo que el mundo se enfoca más entonces si nosotros permanecemos en este pensamiento en Dios vamos a poder comprobar la voluntad agradable y perfecta podemos ver podemos ver eso también en la vida de Pablo en la vida de Pablo donde dice donde dice él aunque que él abandona todas las cosas que antes él tenía pero era la gracia de Dios que lo mantenía regresemos al 10 solo para enfatizar otra cosa ahí mismo al 10 aquí dice y se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando con el conocimiento de la imagen de su creador y tenemos esta nueva naturaleza pero como es que se va a renovar el conocimiento si yo ya tengo una nueva naturaleza como voy a renovar el conocimiento que renovar pero que es renovar alguien como cuando dice renovar es los zapatos renovar cambiar entonces como vamos a cambiar los pensamientos en este contexto renovar por la palabra ¿cuál es la clave de poder cambiar los resultados? ¿cómo va a ser transformado mi comportamiento? ¿cómo va a ser transformado mis pensamientos? ¿cómo van a ser transformados mi forma de pensar? ¿cómo esa transformación va a seguir? en primer lugar debo de entender que el conocer la palabra de Dios me dice Dios me muestra que debo de escudriñarla y al escudriñar la palabra yo voy a ir entendiendo mis pensamientos se van a ir abriendo conforme a la voluntad de Dios escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis ¿qué? dice la vida eterna en el caso nuestro eso ya lo recibimos ahora lo que tenemos que hacer es conocer el corazón de Dios ¿conozco el corazón de Dios? si yo me baso en que yo amo a Dios ahí estoy detenido porque me baso en que el amor mío para Dios pero si yo me baso y entiendo el amor de Dios para mí ahí es lo que está diciendo esa es gracia entonces no debo de estar pensando en cuánto yo amo a Dios porque no lo puedo amar hay momentos en que en el día fallo no estoy amando a Dios pero si mi corazón está descansando en lo que la escritura dice cuánto Dios te ha amado a ti cuánto te ama a ti ahí debemos de poner el corazón y es estar agradecido al entender eso y al estar agradecido yo voy a dejar que por medio de la palabra y el espíritu haga las cosas en mí para que yo pueda ser responsable en lo que él está pidiendo gracias el punto de poder entender el cómo es poder como regresando al día y esto es la nueva naturaleza que se va renovando renovar el conocimiento de acuerdo a la imagen cuál es la imagen que ha creado cuando dicen la imagen que ha creado en mi mente qué es lo que Dios ha creado en mi mente Cristo entendemos el sello del espíritu santo de acuerdo a Cristo podemos ver esto el punto muchas veces dicen las personas el punto no es que porque soy cristiano no voy a hacer algo porque ahora soy cristiano ya no voy a hacer algo ya no puedo hacer esto ya no puedo hacer aquello porque ahora soy cristiano pero estas son vuelvo y repito son formas de pensar entonces el punto no es porque yo soy cristiano ahora ya no debo de ser algo el punto es porque ahora mi punto o el punto es o la forma que debo de pensar o arreglar esta oración es porque ahora me convertí qué quiere decir convertirse se acuerdan que la palabra dice se convertían que es una palabra de convertir es transformar de pase de este reino a este reino entonces dice ahora el punto de mi mente donde yo tengo que llevar mi mente es de que ahora que yo me convertí en cristiano por decir esa figura ahora que ya me convertí en un creyente o un hijo de dios verdad ahora que yo me convertí en un hijo de dios yo ya no soy esa persona ya tiene un efecto diferente en la forma en que yo traigo la palabra ahora que yo me convertí en un hijo de dios yo ya no me identifico con lo que era antes esas cosas quedan entonces ya no hago una ley en mi mente porque entre más yo digo no debo más lo voy a hacer porque estoy tratando de como se podría decir disciplinar mi mente de acuerdo a la ley del no debo y cuando no debo mi mente me lleva más a la ley y esa ley es la que me esclaviza y me hace hacerlo más se acuerdan que Pablo dice por eso lo que yo quiero porque porque cuando él quería tener su mente disciplinada de acuerdo a esta regla no podía ver la libertad de capacidad en Cristo entre más yo me enfoque de hoy hoy ya que estoy en la palabra no puedo entonces estoy tratando de moralmente corregirme en vez de decir hoy ya no yo ya no me identifico con lo que yo era antes porque ahora estoy en Cristo yo si vemos esta forma de agradecimiento porque comenzamos con ser agradecidos se acuerdan en la colosión se dice orando siempre orando en todo tiempo de una forma de agradecimiento cuando yo veo lo que Dios ha hecho en mí y puedo agradecer lo que Dios ha hecho en mí entonces puedo decir yo ya no era esa persona como yo ya no soy esa persona yo ya no me identifico con eso y como yo ya no me identifico con eso ya no voy a tener ningún problema ya no le estoy poniendo una ley a mi mente la ley de la carne o la ley de los 10 mandamientos que quiere revelarse conmigo entre más yo digo no debo más mi mente va a querer justificarse de acuerdo a la carne y entre más me quiero yo justificar a la carne menos me voy a sujetar a ella si me explico Romano 715 si lo pueden leer Romano 715 alguien que lo tenga ahí porque no aquí tengo yo colosenses y no por lo que lo hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago lo que aborrezco que es lo que aborrezco lo que la ley decía no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas porque tales cosas Dios no le gusta y habla de ley si vemos todas las cosas de acuerdo a la ley que me decía que no tenía que hacer las magnificaba más y entre más vivían en la ley más la ley los acusaba entre más los acusaba menos la gente cambiaba y menos podían ellos sentirse mejor entonces cuando yo estoy peleando en mis emociones yo estoy peleando en mis pensamientos de no debo de hacerlo en vez de oh yo ya no soy esa persona yo ahora tengo a Cristo en mí gracias a Cristo al amor cuando pienso en todo esto que viene de la gracia puedo entender mi espíritu lo percibe diferente entonces como yo estoy alimentando mi espíritu de oh yo no voy a hacer esto porque yo tengo la libertad de capacidad en Dios de ya no hacerlo de moverme hacia adelante porque Dios me ama porque Dios ha dado a su hijo porque soy diferente porque tengo la capacidad dada por Dios tengo la libertad en Cristo que murió por mí cuando alimento todo eso en mi corazón mi actitud es diferente no está baja a la ley de Moisés que tenías que hacerlo ¿por qué? porque eso me va a traer en esclavitud y me va a querer a hacer que yo siga cometiendo la ley moral por eso la ley moral por sí sola no se puede porque si yo digo oh yo ya no debo entonces no me estoy enfocando en la palabra y no me va a cambiar eso no me va a transformar nunca alguien va a ser transformado solo porque el no puedo no debo sino es todo lo contrario el seguir la idea de seguir a Cristo no es que no vamos a tener regla ¿verdad? porque la palabra dice que hay cosas que no hay ser y que hay que mostrar nuestro cambio el andar en Cristo no quiere decir una bandera no reglas y podemos hacer lo que queramos y no vamos a cambiar y vamos a hacer lo mismo eso no quiere decir eso porque como les digo de acuerdo a la palabra tenemos que realmente también tener una obediencia pero la obediencia no son reglas morales es ser transformados por el evangelio de Cristo porque creemos que el sacrificio de Jesucristo ha sido lo suficientemente para mí para andar en capacidad para andar en esa capacidad de libertad para que cuando cuando leímos se acuerdan que estábamos leyendo en Colosenses que Dios a mandar a su hijo y su hijo murió por nosotros quitó todos esos poderes cuando alimentamos la mente del 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 ministerio que vivifica entonces eso me va a dar la libertad en Cristo aun con mi mente yo tengo que saber como voy a acercarme a mi mente porque la forma de disciplinar mi mente es trayendo la palabra como es que muchas veces tenemos pensamientos diferentes porque pensamientos naturales pensamientos diferentes de la información que recibimos entonces yo tengo que tener mucho cuidado en como alimento mi mente de que el alimento para tener resultados diferentes entonces nosotros tenemos que saber eso que entre más nosotros nos identificamos con Cristo nos estamos identificando con nuestra nueva criatura con lo que ya no vivo yo más Cristo vive en mí Galatas 2.20 alguien que lo tenga ahí con Cristo estoy justamente crucificada crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora se entiende mejor verdad este versículo dice ya no vivo yo el que yo la carne porque dice carne si ven ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en Cristo lo vivo juntamente con él y ya no lo vivo de acuerdo a la carne que carne estaba hablando de acuerdo al no harás sino ahora ahora tengo la libertad de no hacerlo porque Cristo murió por mí y quitó todo eso que me obligaba a hacerlo pero ahora tenemos la capacidad porque Cristo murió por mí ya no vivo yo ya no vivo de acuerdo a mis pensamientos ya no vivo de acuerdo al no harás sino al que ya ahora lo puedo ya puedo tengo la libertad de decir no ya ya eso ya no soy yo ya no soy yo ya no ya no voy a seguir las cosas que antes seguía porque ya no vivo yo ya no vivo de acuerdo a lo que la carne me decía entonces más Cristo vive en mí ahora cuando nosotros tenemos esta identificación ya ahora digo ya no ya no nosotros no decimos oh ya no ya no pongo una regla sobre mí de no no debo sino yo ya no soy esa persona ya la persona que soy es Cristo podemos ver si quiero cambiar hábitos debo quitar la ley de mí de la de la querer forzarme a hacer algo en vez de familiarizarme con algo que ya está hecho por mí cuando nosotros nos forzamos a hacer algo entonces queremos y regimos la ley entonces esa ley me hace quererlo hacer más porque es la rebelión la ley con el espíritu entonces mi pensamiento si yo digo yo no lo voy a hacer entonces lo que se revela en mí es la ley porque la ley no se sujeta a la ley al espíritu entonces entre más yo quiero no hacer algo más me estoy enfocando en la ley pero cuando yo digo yo ya no voy a hacer esto porque Cristo me ha hecho libre de ya no andar de acuerdo a esto entonces me estoy viviendo bajo la gracia y el evangelio de Cristo con la libertad de capacidad de andar de acuerdo a esa a esta ley del espíritu entonces las cosas ya los hago por amor los hago por agradecimiento y hago para recibir el sacrificio de Jesucristo entonces todo eso tiene una forma diferente de ver ya lo hago con más alegría lo hago con más gozo ya no ya las cosas no me detienen porque ya no siento esa carga de que el que tengo que hacerlo porque si no sino el que puedo hacerlo porque si porque si se puede entonces la perspectiva de la transformación en mi mente va a cambiar los hábitos porque nuestra manera de pensar es de acuerdo a los hábitos a los patrones de que si yo he cambiado totalmente de acuerdo a la gracia o de acuerdo a la ley entonces si estoy rigiéndome de acuerdo a la ley entonces solo me estoy rigiendo por la ley moral del que no debo del que me prohíben y quiero hacerlo es la ley moral porque la ley moral es la que me dicen que no debo pero lo quiero hacer pero la de cristo es otra la de cristo es like porque yo morí por ti ahora tú puedes decir que no entonces depende de mi perspectiva de lo que yo del evangelio en que yo estoy fundado galatas 517 que dice galatas 517 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y es y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quise queráis ok dice y así yo les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo contrario del espíritu y el espíritu desea lo contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren no está hablando del pecado en sí pero la ley nos lleva a pecar porque nos estamos enfatizando a querer corregirlo de afuera entonces en mi afán de corregirlo de afuera lógicamente voy a seguir teniendo estos hábitos de perfección de la carne y no lo voy a cumplir porque ante la ley ¿se acuerdan? ante la ley nadie podía cumplir eso entonces si yo digo no voy a hacer esto por sentirme bien o por querer sentir la ley moral pero no en una forma de agradecimiento y libertad entonces estas dos cosas van a estar peleando en mí y la ley siempre va a ganar la ley de hacer lo que no debo en vez de hacer porque puedo no hacerlo entonces siempre me voy a encontrar haciendo lo que no debo ¿por qué? porque mi mente me está diciendo otra otra información entonces dice así que vivan por el espíritu ¿qué es lo espíritu? Cristo tengo una nueva vida en Cristo ya no vivo yo más Cristo vive en mí solo si Cristo vive en mí ya no voy a tener problemas de querer estar peleando con la ley moral que antes la gente quería quería tener si no voy a estar con la ley del espíritu que es Cristo esa nueva criatura ya no estoy bajo la ley para querer para querer pelear bajo esa ley dice por eso de ahí dice las obras de la naturaleza que quiere decir quiero dejar esto por mi propia fuerza pero la fuerza que tengo es la de Cristo Cristo murió por mí y cuando veo el sacrificio de Jesucristo hemos hablado del sacrificio de Jesucristo el sacrificio de Jesucristo es el que me ha liberado de esa ley de la ley moral de esa ley moral que era sin Cristo pero ahora puedo hacer lo correcto por Cristo entonces ese es el evangelio de gracia ahora puedo hacer lo correcto porque Dios me amó en Cristo y Cristo murió para mí entonces puedo identificarme más porque la identificación en el espíritu no se trata meramente o solamente de modificar comportamiento si me explico la identificación no se trata de modificaciones se trata de transformación entonces no se trata de modificar un pensamiento o comportamiento sino una transformación de actitud cuando yo me transformo de actitudes ok porque vuelvo y repito que es la actitud la actitud es lo que genera resultados mi actitud es la cuando dice oh alguien tiene mala actitud verdad entonces es la la voluntad del ser humano la voluntad del ser humano mi voluntad si se basa a la de Dios entonces esta actitud va a ser en Cristo cuál es la actitud en Cristo yo puedo hacerlo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todas las cosas las puedo hacer en Cristo por eso dice en Cristo no dice todas las cosas verdad dice en Cristo poniendo poniendo eso en qué en identificarme con Él en que Cristo dice oh si podés porque yo morí por ti en Cristo en Cristo lo puedo entonces ahí es donde vamos por la victoria tras la victoria entonces podemos ver que una persona el transformarse es es identificarse más y más con Cristo en Cristo su sacrificio lo que Él ha dicho que soy cuando yo hago el sacrificio de Cristo en mi vida entonces voy a poder entender la completa transformación y poder ganar sobre la ley moral porque igual la ley del Espíritu me dice qué es lo que debo de hacer y no hacer pero yo lo hago porque Dios me amó no por querer cambiar porque si mi afán es querer cambiar entonces me voy a desviar pero si yo sé que puedo cambiar por el poder de Dios eso es diferente vamos a 1 Corintios que alguien lo tenga ahí 1 Corintios 10 5 al 7 y en lo que van solo permítanme compartir un pensamiento 1 Corintios 10 5 al 7 una de las cosas que tenemos que decir o pensar en esto es no decir yo ya yo ya no debo de hacer esto mi mente no tiene que decir yo ya no debo de hacer esto sino yo ya no soy esto es diferente verdad cuando digo no debo de decir oh yo ya no debo de hacer esto como es que estoy haciendo esto yo ya no debo hacer esto pero la identidad quiere decir quien eres tu entonces yo ya no soy esto si ven cuando tu te identificas con la palabra tu dices yo ya no soy eso ya no soy eso entonces no debo como la ley sino yo ya no soy como Jesucristo verdad en el sentido de Cristo en mi yo ya no soy esto porque lo que es nuevo que yo soy está en Cristo entonces yo lo que era antes ya no soy de acuerdo a la carne sino ahora yo soy de acuerdo a Cristo mi pensamiento no ya no debo sino yo ya no soy esto yo ya no soy yo ya no me identifico con lo que era porque yo ya no lo soy ahora yo soy esto entonces el debo tiene que salir de nuestro vocabulario sino yo ya no soy esto primera de corintios 10 5 al 7 perdón era segunda destruimos argumentos y toda alte vez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo 6 y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes 7 fíjense en lo que está a la vista si alguno está con si alguno está convenciendo convencido de ser Cristo considere esto de nuevo nosotros somos tan de Cristo como él ok destruyendo todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que es lo que se levanta contra el conocimiento contra el evangelio que tenemos destruyendo como vamos a destruir los argumentos los pensamientos como los vamos a demoler como es que vamos a quitarlos y toda altivez toda cosa que quiera ir a pelear con la ley del espíritu dice que se levanta contra este conocimiento llevando cautivo todo pensamiento llevando cautivo poniéndolo preso quitándolo el pensamiento para que se someta a quien a Cristo el debo ya no lo voy a hacer sino que ya Cristo peleó esa batalla de acuerdo a la ley ahora ya es diferente y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia de desobediencia una vez que yo pueda contar completamente la obediencia de ustedes fíjense en lo que está a la vista que es lo que está a la vista que es lo que hemos dicho ya no vivo yo más Cristo vive en mí que es lo que veo a Cristo si yo veo adelante de mi Cristo si yo veo a Cristo en mí eso quiere decir si como él como cabeza él es mi representación por eso se acuerdan que Pablo dijo dejo lo que está atrás y prosigo lo que está adelante a la meta del supremo llamamiento pero si vemos adelante que cuando él dice todo eso dice lo obtengo por basura por seguir a Cristo como yo voy a seguir a Cristo entre más yo me identifique con él como mi señor como mi salvador como alguien que peleó la batalla que yo no podía del debo él la hizo por mí él la cumplió por mí y ahora puedo caminar con él a través de él y por él porque él ya ganó esa batalla su sacrificio me hizo a mí apto de esa libertad apto de 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 tener esa libertad permítanme acá donde andar por todas partes es decir caminar con la libertad de capacidad tengo la libertad de capacidad especialmente como prueba de habilidad la libertad de capacidad tengo la libertad equipada de por medio de Cristo entonces cuando podemos ver esa diferencia puedo tener resultados diferentes entonces puedo comprobar la transformación y antes de Colosenses este vamos a leerlo solo el 2 y el capítulo 2 dijimos que vamos a ir de retroceso se acuerdan para entender 2 de la 20 al 23 vamos a ver que bueno si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo porque como si todavía pertenecieran al mundo se someten a perceptos tales como no tomes en tus manos no tomes en tus manos no pruebas no toques estos perceptos basados en las reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso 23 tienen sin duda aparecencias de sabiduría con su afecta pedida falsa humildad y ser siervo trató del cuerpo pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa solo quiero leer ese dice puesto puesto que ustedes la nueva versión internacional dice puesto que ustedes murieron con Cristo está hablando de lo que éramos antes puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados se acuerdan la liberación a capacidad ahora podemos caminar libremente en Cristo a capacidad puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados a capacidad liberados a que estamos capacitados y habilitados habilitados en el murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo aquí está la clave ahora yo ya no me identifico con lo que era porque lo que yo era murió en Cristo ahora tengo la libertad de la capacidad de la habilidad dada por Dios en Cristo porque Cristo me liberó de los poderes espirituales del mundo estoy hablando del sacrificio porque todavía siguen las reglas que no coman esto se acuerdan de que ellos no podían comer cerdo porque era impuro verdad está hablando de la ley no coman esto no prueben aquello porque es esto no toquen aquello porque todas las cosas si las comían eran impuras si las tocaban eran impuras por ejemplo de que si tocaban un cadáver estaban impuros está hablando moralmente se acuerdan que estamos hablando de la moralidad de la ley cualquier cosa los hacía impuros no coman esto no prueben esto no toquen aquello estas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios sino reglas y enseñanzas de eso entonces lo que les estaba diciendo la ley de Moisés o la ley moral sin Jesucristo no va a transformar a alguien sino lo va a esclavizar valga la redundancia esclavizar a ser esclavo de la repetición de los mismos hábitos de la repetición del no debo no quiero y lo sigo haciendo porque no se está acordando de que el sacrificio de Jesucristo ya quitó eso de él y no está viendo desde el punto culminante de Jesucristo en él vamos al 2-1 solo voy a leer unos cuantos versículos del 2 dice quiero que sepan que la lucha que sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea tantos que no me conocen tantos que no me conocen personalmente quiero que sepan para que cobren ánimo que permanezcan unidos por amor por amor verdad y agradecimiento y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento mi convicción del entendimiento va a cambiar cuando yo comience a transformarme con el evangelio mi convicción es decir yo no voy yo no yo ya no voy a hacer eso porque yo ya no soy esto que es la convicción la determinación de pensamiento yo ya no soy esa persona por eso cuando yo no voy a hacerle mal a la persona que está a la par mía porque yo ya no me identifico con eso yo ya no soy esa persona no la conozco si alguien me conocía de acuerdo a la carne de acuerdo a lo que era antes ya no me conocen así porque yo no soy esa persona yo ya no me identifico con lo que era ya Cristo me dio otra identidad así que como yo no soy esa persona yo no conozco a esa persona no pienso en hacerle daño a alguien no porque no debo sino porque yo ya no lo soy verdad es fácil la convicción del entendimiento así conocerá el misterio de Dios cuál es el misterio de Dios Cristo en ti porque tienes el Cristo en ti no tienes que preocuparte del debo sino que ya no soy esa persona porque ya Cristo murió por mí para ya no hacerlo el misterio de Dios es decir a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento la sabiduría del conocimiento cuál es la sabiduría y el misterio del conocimiento que en Cristo yo ya no me preocupo por seguir la ley moral sino en Cristo la ley del espíritu me eleva para yo ver que yo ya no soy esa persona entonces podemos ver esta ley la ley del espíritu que le va a ganar a la ley de la carne moralmente para poder ser realmente este misterio en mí esto es para que nadie los engañe con estos argumentos por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en él arraigados y edificados en él confirmados en la fe como se les ha enseñado y llenos de gratitud cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía de las tradiciones humanas de acuerdo a los principios del mundo y no conforme a Cristo por eso cuando dicen no debo no debo entonces son de acuerdo a los rudimentos de la ley pero cuídense que no se mantengan ustedes cautivos de esta ley sino edificados y cuál es la clave gratitud la gratitud me va a llevar a ver lo que Jesús hizo por mí cuando tengo la gratitud puedo identificarme con el sacrificio mi gratitud al sacrificio me va a hacer que poder ver la vida de Jesucristo cuando él murió y la vida de Jesucristo en mí cuando ahora ya he resucitado con él cuando yo agradezco lo que Dios ha hecho en mí de poder ver todas estas verdades la gratitud me va a llevar a la transformación y porque yo agradezco el sacrificio y la sangre de Jesucristo es digna para mí entonces yo voy a ver la transformación en Cristo ya no vivo yo más Cristo vive en mí la gratitud va a ser mi transformación esa es la clave Dios me lo bendiga de Jesucristo